Luego de 12 horas de montaje de más de 8.000 plantas de 6 colores, quedó conformado el tapete monumental de la Flor de Nochebuena en Taxco de Alarcón, el cual da identidad cultural a Guerrero y al municipio como símbolo de paz y pueblo mágico. Al inaugurarse la flor más grande del mundo, el alcalde de Taxco, Marcos Efren Parra Gómez, comentó que con el apoyo de la Facultad de Arte y Diseño de la UNAM Campus Taxco, la Sociedad Mexicana de la Flor de la Cuetla Xochitl y la Secretaría de Cultura de Guerrero, se exhibe el diseño de esta flor, la cual es un atractivo más para el turismo nacional e internacional. El diseño fue elaborado por la alumna de la Facultad de Arte y Diseño del Campus UNAM en Taxco, Alicia Luna Covarrubias. Mayra Uribe, coordinadora de las licenciaturas de la Facultad de Arte y Diseño Campus Taxco, informó que la participación estuvo coordinada con la Sociedad Mexicana de la Flor de la Cuetla Xochitl, donde se realizó el diseño y el montaje de la flor monumental de Nochebuena. En este caso, la propuesta ganadora está inspirada en la Estrella de Belén, que está presente en los cruces centrales de la Iglesia de Santa Prisca. Entonces, esta propuesta que hoy se está instalando es una fusión entre la flor de Nochebuena, que tradicionalmente conocemos, y la Estrella de Belén. Estábamos alrededor de tres semanas porque fue con colaboración de los profesores, con su orientación. Sin embargo, tuvimos algunas complicaciones en cuanto a modificaciones debido a los presupuestos. Entonces, se hicieron ciertos reacomodos, pero con el objetivo de que la flor tradicional de aquí de Taxco siguiera en pie. Con información e imágenes de Adriana Covarrubias, corresponsal en Guerrero, Notimex.